A propósito de que el COVID no desaparece y que el tema de la salud es importante, vamos a hablar sobre los seguros de familia, qué tan importantes son, cuáles son los beneficios con nuestra invitada, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 654. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos. Ya saben ustedes de todo lo que tiene que ver con lanzar nuevos productos, nuevos emprendimientos, que estar en lo que nos apasiona, hacer de nuestra propuesta de valor algo que ayude y sirva a los demás. Ya saben, se trata de este video podcast que sacamos para apoyar a todos aquellos profesionales, pymes que están en esta lucha y que quieren vivir apasionadamente de ello. Y hoy estamos un jueves más, jueves 25 de marzo del 2021. Hoy ya saben, traemos en nuestro segmento de entrevistas de invitados de alta calidad. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante. De hecho, por eso, quiero dedicar el podcast a todas aquellas familias que en alguna ocasión han tenido que tomar la decisión de adquirir un seguro, o sea, este seguro de vida, seguro de salud, seguro, bueno, hay un montón de seguros, porque justamente es una, digamos, una buena, que digamos, una buena forma de cuidar a la familia y porque justamente vamos a hablar de este tema con nuestra invitada sobre la importancia de los seguros en las familias. En todo caso, antes de entrar con esta maravillosa entrevista, quería comentarles que estamos ya por relanzar la academia dentro de catema.com. Estamos renovando toda la web desde la home. Van ustedes a poder ver, pues, los dos grandes puntos de acción que tenemos, que por un lado es la academia, donde ofrecemos servicios a través de una membresía para aquellos profesionales que quieran automáticamente capacitarse y ellos mismos montar sus estrategias. Y por otro lado, aquellas profesionales y empresas también que pronto o por tiempo o porque sí tienen presupuesto, quieren el acompañamiento de los expertos. En este caso, dentro de la agencia tenemos un gran portafolio de productos, de servicios de marketing digital que los podrán ver y que, pues, los hemos ido promocionando durante todo este tiempo, pero que no hemos podido plasmarlos de manera correcta dentro de la web. Así que esperemos que en un par de días ya salga este tema. Pero, bueno, si es que ustedes quieren saber los beneficios y sobre todo los, digamos, los regalitos que les tenemos para el lanzamiento, pues, no duden de contactarse o suscribirse, sobre todo, al newsletter dentro de catema.com. Es la newsletter. Suscríbanse y estarán automáticamente participando en aquellos regalitos, cosas que tenemos al momento del lanzamiento. Y, bueno, ahora sí, ya no les caso más con mis temas. Vamos con nuestra invitada de hoy. Y hoy estoy muy contenta porque le tengo al otro lado a una mujer maravillosa, pero sobre todo una amiga desde la adolescencia. Ella es Gloria Peña Fiel. Glorita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, mi querida Katia. De verdad es un honor estar en tu programa. En primer lugar, agradecerte, agradecerte de esta invitación. Y no sin antes felicitarte. Felicitarte, eres una mujer que admiro muchísimo. Bueno, pues, como tú dices, hemos tenido una larga trayectoria de conocernos. Y, bueno, siempre has demostrado ser una mujer constante, de mucha disciplina. Y, sobre todo, ejemplo para quienes estamos justamente lo que tú dices, ¿no? Haciendo un tema de emprendimiento. Aportas muchísimo a esta sociedad. Y, bueno, solamente decirte que sigas adelante. Muchas gracias por tus palabras, mi querida Glorita. Ya sabes que igual te aprecio mucho. Y estoy muy encantada que estés aquí en el podcast, que nos comentes en base a tu experiencia. Hemos traído un tema muy importante y es a propósito del tema de la pandemia, del COVID, que llegan las vacunas que no llegan. Y una serie de connotaciones que esto implica para la salud, no solo de física, sino también psicológica. En fin, muchísimos temas, temas de economía que también se han visto afectados en las familias. Entonces, sí es importante entender un poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos poner? Yo he estado investigando un poco, pero solo para hacer una pequeña introducción, ya tú como experta nos irás desglosando más. Pero algunos de los beneficios como seguro familiar, pues, que tendríamos personas que están de pronto en embarazo o niños que son pequeños o personas de la tercera edad que son como más vulnerables a ciertas enfermedades, ¿no es cierto? O temas de enfermedades hereditarias, en fin, o asistencia en alguna emergencia, ¿no es cierto? ¿Qué podrías decir tú por qué algunas familias a veces se resisten a adquirir este tipo de seguros de familia? Bueno, es bien importante lo que tú mencionas. Hay muchas familias que se resisten a adquirir un seguro porque realmente no lo ven o porque no han pasado una situación en la que realmente la salud se ha visto comprometida, ¿de acuerdo? Hay muchas familias que de pronto prefieren acceder al servicio social. Pero como en esta pandemia, como tú bien lo mencionas, ha sido realmente caótico en el sentido en que las familias no han podido acceder y lógicamente hemos visto excesos de muchas personas por la falta de atención médica. Entonces, hay muchas familias que se resisten, inclusive muchas de las veces por economía, sin buscar una mejor alternativa, ¿no? Muchas de las veces nos basamos también en las experiencias del vecino, del amigo, del familiar, o de lo que nos dijeron que si funciona o no funciona, la mala experiencia, por no haber sido bien asesorados desde el inicio. Entonces, tenemos, claro, tenemos esa resistencia, ese miedo a no querer tomar un seguro. Claro, tú dices, y claro, a veces por experiencias, malas experiencias de las personas, no han sido bien asesorados, o de pronto en ese momento no tienen el presupuesto, o de pronto hay un presupuesto, pero lo destinan a otras cosas porque ven que el rubro de seguros no es tan importante. ¿Qué podríamos definir, o más bien, qué pautas deberíamos dar a las personas que están en esta disyundiva y decir, bueno, ¿qué deberías tú, sí o sí, preguntarle al asesor de seguros para que tú realmente no tengas esta mala experiencia de que te asesoraron mal, o adquiriste un seguro que de pronto no va contigo? Ok, lo primero que nosotros tenemos que mirar es cuáles son nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que si nosotros, por ejemplo, hablemos de pandemia, hablemos de coronavirus. Mira, una emergencia en una clínica, ¿cuánto te cuesta? Una atención médica por coronavirus, ¿cuánto está realmente presupuestando para muchas familias que realmente no tienen en su economía, en su presupuesto, estos valores? Y peor aún, aquellos que de alguna manera, pues, los, de alguna manera, sus parientes, sus familiares, pues, estuvieron en terapia intensiva. Los costos son extremadamente altos. Y para poder acceder a esta, y para poder acceder a esta, a esta pensión, han tenido que vender sus, sus bienes raíces, sus autos, han tenido que vender, bueno, en fin. Hablando en porcentajes, te diría yo, mi Katia, que el 60% de las personas al cumplir los 65 años, según un estudio inclusivo de Harvard, nos dice que una persona contrae una enfermedad catastrófica. Y bueno, yo te puedo decir que yo estoy dentro de ese porcentaje, como tú sabes. Sí, ok, el 70% de estas personas pueden acceder a cualquier, ¿qué te digo? Servicio de salud, porque cuentan con un servicio médico, puede ser, ¿o por qué? O porque el 80% de las personas han vendido sus autos, sus casas, ¿por qué? Porque han valorado la vida. Desgraciadamente, no lo vemos, las familias no lo ven como una inversión y un cuidado, sobre todo, a su patrimonio. Entonces, lo primero que una familia debería preguntarse para adquirir es, ok, quiero proteger mi patrimonio, quiero proteger a mi familia, quiero darles el estilo de vida que quiero, ¿cuál es el estilo de vida que quiero darles a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo? Ok, porque, claro, y en esto quiero preguntarte, ¿hay flexibilidad de, digamos, de paquetes para las familias? Porque, bueno, si bien es cierto, habrán estudios, habrán análisis, pero siempre habrá ciertas particularidades de cada familia. De pronto una familia que tiene tres hijos, que los dos papás trabajan, es una situación. O decir a una familia que de pronto es sola la mamá o que tiene solo un hijo, en fin, hay muchas opciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo como dueños de familia o cabezas de hogar podemos justamente asesorarnos cuál sería el camino, cómo buscar justamente esa guía profesional que nos permita conseguir el seguro que calce a nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, entendemos que la necesidad del primar, el tema de lo que tú bien dices, del cuidado de la vida, el estatus, de los bienes, también como yo quiero asegurar a mis hijos, todo esto también dependerá de los factores de ingreso que tengan los dueños de hogar, ¿no? ¿Cómo hacer, hay una flexibilidad en este tipo de seguros o, pues, se marca de pronto como patrones y uno tiene que ajustarse a esos patrones? Ok, mira, como todos nosotros siempre podemos mirar, ¿no es cierto?, en el mercado varios tipos de seguros y, obviamente, lo que tú acabas de mencionar es bien importante porque no por venderle a una persona un seguro que puede ser VIP, estrellas, no sé, que tú puedes cubrir 100 mil, 500 mil, un millón de dólares, pero lógicamente no está dentro de tu presupuesto. Entonces, lo primero que una familia tiene que ver es, ok, de mis ingresos, ¿cuánto quiero invertir en mi seguro?, ¿cuánto quiero invertir en mi protección? Entonces, de ahí lo recomendable es que tú mires cuál es el 10% de los ingresos que tú tienes como pareja, ¿no es cierto?, o de los ingresos totales que tengas dentro de lo que es el hogar. Y luego de eso, tú dices, perdóname, Clorita, que te interrumpa, pero dentro de este contexto podríamos decir que sería un estándar a tomar o un buen porcentaje tomar el 10% del ingreso total de la familia para invertirlo en seguro. Por supuesto, por supuesto. Y eso puede, y eso, y eso, cuando tú tengas este, cuando tú tengas este panorama, sabiendo que tú vas a tener religiosamente este 10% para poder invertir, sea en salud o sea en un seguro de, o en un seguro de vida, o puede ser que tú también ahora, por ejemplo, con nosotros tú tienes un plan diferente para aquellas personas que, por ejemplo, queremos un mejor futuro para nuestros hijos, que es invertir en la educación universitaria de ellos. Entonces, sabemos que al adquirir esta, o al poder hacer este ahorro programado, no es cierto, a largo plazo, nosotros vamos a estar siempre protegidos con un seguro de vida. Entonces, como te digo, dentro del abanico de posibilidades en el cual nosotros podemos ofrecer, sobre todo basándonos en el presupuesto de una familia, la protección es posible. No solamente dentro de una empresa, sino puedes tomarla, pues, en cualquier institución o en cualquier broker de seguros en el cual te permita a ti proteger, sobre todo el tema este de, antes de que aparezca una enfermedad catastrófica, como el tema del cáncer. Puede ser un cáncer de tiroides, como en mi caso. No es cierto que cuando ya llegó, wow, fue tenaz, porque en ese momento no estaba asegurada. Claro. Ahora, tú mencionas el 10% como un tip, el 10% de, digamos, del presupuesto fijo de la familia para invertir justamente en un seguro. Ahora, este sería de pronto un tip importante a tomar en cuenta en las familias, ¿no? Cada cual ya que haga sus números, justamente para validar. ¿Qué otro tip o qué otro, digamos, tema darías tú para continuar con eso? Perfecto. Tengo esa posibilidad, sea 100, 200, 50, lo que tenga cada familia. Tengo este dinero. Ubico que esto sí lo quiero hacer. Quiero tener asegurada mi familia. Quiero, como tú bien decías, tengo mis hijos y quiero asegurarles en la universidad, incluso cuando yo no esté, que, bueno, darles un patrimonio. En fin. ¿Cuál sería el siguiente mecanismo? ¿Qué debería yo preguntar? Porque hay tantos seguros, ¿no es cierto? Y ahí sí nos puedes decir cuál sería la prioridad dentro de este 10%, cómo canalizar. Que esa inversión, ese 10%, en realidad me ayude a cumplir lo que yo quiera. Y, bueno, no sé si es una pregunta muy amplia, dependerá de cada una, pero ahí te lanzo la pregunta. A ver, mira, otra de las cosas bien importantes y que jamás tomamos en cuenta es el tema de preexistencias también de enfermedades dentro de la familia. Y es que nosotros creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Entonces, es increíble cómo nosotros no tomamos, no incluimos a la muerte dentro de nuestra vida porque realmente es dolorosa en primer lugar, ¿no es cierto? Los apegos y muchas de las situaciones que nosotros realmente como seres humanos pues tenemos y queremos sostener y mantenernos en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese esquema, nosotros no miramos inclusive a nuestras familias y a nuestros antepasados qué enfermedades son las que tuvieron, ¿sí? Y de las que nosotros podríamos, por haber razón, heredar. Porque las enfermedades también son hereditarias. Ok. ¿Sí? Entonces. O sea, un factor sería definir, o sea, hacer un análisis de mi familia si es que yo tengo la posibilidad ya de adquirir una enfermedad. Sería otro. Exactamente. ¿Ya? Mira, y yo me voy a seguir poniendo de ejemplo porque realmente te digo, tengo a mi tía muy querida, muy cercana a ella. Entonces, ella tuvo un cáncer de tiroides por parte de papá. Ella es mi tía por parte de papá y tuvo un cáncer de tiroides. Y guau, o sea, te digo, sí, o sea, apoyas y todo el tema, pero nunca crees, nunca tú puedes llegar a imaginar que a ti te puede pasar. Entonces, pasan los años y en un momento determinado, como es lo que a mí me pasó, porque esto fue por relancina que yo realmente lo descubrí. ¿No es cierto? Este, te dicen, tienes cáncer de tiroides. Eso te pasó a ti para, justamente, y gracias, Glorita, por compartir esta información, de pronto muy personal, pero como para aterrizar el sentimiento de lo que has vivido, ¿no? Exactamente. Lo que quiero que miren es que nosotros, como seres humanos, nosotros creemos que nunca nos va a llegar a pasar ninguna de estas situaciones. Creemos que tanto la vida como, perdón, tanto la muerte como cualquier enfermedad catastrófica está lejos de nosotros. Sí, y entonces yo te pregunto, mi Katia, a ti, y esto es un poco también para tu audiencia, es mirar a las familias que están, inclusive, cercanas a ti, amigos, conocidos, gente de trabajo, que has mirado que de la noche a la mañana se han enterado que tienen una enfermedad catastrófica y que, pues, no han estado, por ejemplo, protegidos con un seguro de vida. Claro. Ok. Entonces. Solamente termino la idea. Claro que sí. Entonces, un poco es mirar a las personas que, a tu audiencia, decirles que no está mal que se pongan en esos zapatos por un momento y es parte de evaluar el tema y el determinante, inclusive, ¿no es cierto? El determinante, inclusive, para poder acceder a un seguro. Ok. Entonces, bueno, partimos, vamos haciendo un pequeño resumen para ir aterrizando las ideas muy prácticas que nos estás dejando. Es, bueno, primero identificar el 10%, luego hacer un análisis dentro de mi familia, si hay, de pronto, enfermedades que yo pueda heredar, hacer este análisis. Bueno, si es que es así, tomar las medidas y asesorarse de qué seguro, porque yo posiblemente pueda tener X porcentaje de contraerlas, ¿no es cierto? Esto también, a nivel médico, se podrá deslumbrar qué porcentaje o no. En fin. Luego, ¿qué otras opciones? Digamos que en el caso de que sí tengo posibilidades, ¿qué porcentaje tengo? Y, bueno, me asesoro. Ahora, si no tengo, si no tengo, a Dios gracias y con la bendición de Dios, ninguna enfermedad dentro de mi familia, ¿qué otro factor debo tomar en cuenta a la hora de adquirir un seguro? Podemos mirar el tema de la pandemia, donde el virus no discrimina estatus social, no discrimina si eres de raza, si eres bajo, si eres alto, ¿no es cierto? ¿De qué clase social eres? Entonces, definitivamente, mirar que hay situaciones como esta en las que realmente un seguro te salva la vida y obviamente salva tu patrimonio. Oye, bueno, claro, esta amenaza a nivel mundial que tenemos y que realmente nadie se la esperaba, pero que estaba aquí y hasta ahora no se va y no se irá en muchísimo tiempo, será también uno de los factores a tomar en cuenta. Digamos, si yo tengo hijos, ¿esto influye también para que yo identifique qué tipo de seguro quiera? Por supuesto, claro que sí. Mira, vamos a poner, vamos a clasificar un poco el tema de la familia. Si eres soltero y haces deporte, por ejemplo, ¿en qué nivel de riesgo estás? ¿Qué tipo de deporte lo estás haciendo? Y si no, de igual manera, de igual manera, ¿qué pasa con tu salud si se quebran en cualquier momento? ¿No es cierto? Si eres soltero. Si estás empezando o decides hacer una familia, mirar que posiblemente quieres tener hijos y que una atención privada, lógicamente, te va a ayudar muchísimo a los cuidados tanto del bebé como de la madre o de tu esposa, si es que lo queremos ver también de esa manera. Y, pues, lógicamente, pensar que no estamos libres de accidentes. Ok. Eso con el tema de una familia recién casados. ¿Qué pasa con la familia que ya tiene hijos? ¿Qué pasa con la familia que ya tiene uno, dos o tres hijos? Pues mirar, mirar de igual manera cuál es la atención que yo quiero que ellos reciban. Ok. Sí, porque no es lo mismo que, y no por desmerecer en lo absoluto, porque yo sé que los médicos, pues, a nivel público, hacen un trabajo extraordinario, principalmente con este tema de la pandemia, de cual, es más, me solidarizo con respecto a su trabajo y, por supuesto, tengo muchísimos amigos ahí. Pero, yo, como, como, como cabeza de hogar, ¿qué tipo de atención quiero para mi familia? ¿Qué, qué, qué es lo que, qué es lo que quiero que prioricen en el momento en el que se enfermen? Entonces, tú, por ejemplo, con tus hijos, mi Katia, si uno de ellos sufre un accidente, ¿qué te gustaría? ¿Qué tipo de atención te gustaría para ellos? Es algo que nosotros sí o sí tenemos que evaluarlo. Ahora, también entiendo que depende, claro, el tema de los seguros va muy aliado al tema estadístico para ver el tipo de prima que te piden y todo. Si es que es muy riesgoso, pues, subirá la prima. Si es que es menos riesgoso, bajará la prima. ¿Pasa ahora que en temas de pandemia una persona que ya ha sufrido COVID pueda entrar a solicitar un seguro una vez que ya ha adquirido la enfermedad? ¿Eso se puede o no? Mira, te voy a hablar con el seguro que yo manejo, sí, que personalmente lo, personalmente, pues, lo distribuimos. Definitivamente sí, definitivamente puedes acceder, inclusive a una póliza de vida, inclusive puedes acceder a un tema de salud, definitivamente. ¿Por qué? Porque lógicamente no te, eso no te limita, más bien, al contrario, estás más, te conviertes en una persona mucho más vulnerable a contraer cualquier tipo de infección, inclusive pulmonar, y eso está comprobado, ¿no? Claro. Pero sin duda, me imagino, el costo debe ser muchísimo más alto de ingresar cuando ya tienes una enfermedad persistente a que si no la tuvieras. No sé cómo sea en otros seguros, pero en el nuestro no. En el nuestro lo que vamos a hacer es una declaración de preexistencias, en el cual, pues, lógicamente vamos a notificar qué es lo que, qué es lo que pasó, si ya estás, si ya no estás con esa carga viral del coronavirus, y lógicamente puedes accederlo, ¿no? No, simplemente lo vamos a declarar como preexistencia, el costo no sube en absoluto. Genial. Que en honor al tiempo te voy a hacer la última pregunta de ahí para que nos puedas dejar a todas aquellas personas que quieran contactarte y de pronto estar interesadas en el seguro, pues, que se puedan conectar directamente contigo. Y es, si es que yo voy a lanzar, o yo estoy interesada en adquirir un seguro de vida, ¿qué factor o qué cosa debería yo, como usuaria, ver en la persona que me va a brindar el seguro? ¿Qué debería preguntar primero para poder contratar un buen seguro de vida? Mira, lo primero que nosotros, o en este caso te digo, si tú necesitas un seguro, lo primero es que asegúrate que la persona que te está asesorando conozca plenamente del producto. Como te digo, no por venderte, no porque tú, porque muchas de las personas, pues, de alguna manera, pues, podríamos decir que quieren venderte un seguro a toda costa. Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es asesorar, convertirnos en ese asesor en el que tú puedas proteger a tu familia, ¿no es cierto? Primero con todo el conocimiento de todos los productos. Como te decía, hay un abanico de oportunidades que para las familias en las que pueden definitivamente adquirir, si no es una opción, es la opción A, B o C. Inclusive, como te decía, uno de los productos que a mí realmente me encantan y es en los que en esta pandemia, wow, ha servido un montón, es en nuestro Best Index, es el ahorro programado en el cual, pues, tú empiezas a generar un ahorro, un ahorro. Y mira, he visto cómo familias en esta pandemia, donde han perdido sus negocios, donde han perdido absolutamente todos sus niveles de ingreso, pudieron echar mano a este ahorro programado que tenían, no sé, desde hace 5, 10 años. Y, lógicamente, pudieron ellos sobrellevar esta pandemia y, lógicamente, no entrar en una crisis económica. Adicional, he visto cómo al acceder a la póliza de vida, pues, las familias definitivamente, un niño de 5 años quede cubierto, asegurado su futuro, asegurado que va a poder llegar a la universidad, de que su familia, de que su mamá o de que su papá realmente se preocupó en que pudo cambiar ese futuro de ese niño. Porque, no sé si a ti te ha pasado, mi querida Katia, pero alrededor nuestro han fallecido muchísimas personas. Y hemos visto cómo en la orfandad, y obviamente han quedado madres, han quedado con sus hijos sin un ingreso, sin poder llegar, llenar el sustento de su hogar. Que eso realmente es desgarrador. Sí, seguro que sí. Antes, a Dios, gracias, no me ha pasado, pero sí, he visto de gente más afuera que pasa, ¿no? Y realmente es un drama ver cómo muchas familias se han desbalanceado económicamente y tener un ingreso, que para entiendo este tema del ahorro programado también es una constancia de estar ahí, ahí, y no pensar que, pues, esta es una inversión que hago unos dos o tres depósitos y enseguida voy a tener todo asegurado, ¿no? Es, de alguna manera, ser constantes como todo en la vida, este seguro programado que nos comentas. Mi querida Glorita, por honor al tiempo, y siempre nos pasa esto en las entrevistas que pasamos, aprendemos muchísimo de nuestros invitados y que el tiempo nos juegue en contra. ¿Dónde te podemos encontrar? Este sitio web, redes sociales, en fin, todo lo que nos quieras compartir. Muchas gracias, mi Katia. Bueno, me pueden encontrar en mi página de Facebook, Gloria Penefiel Baigoque. Sí, mi celular es del 0992515122. Y pueden escribirme por WhatsApp, que estaré muy gustosa de asesorarles en absolutamente todo. Créeme que hay planes impresionantes en los cuales el costo, inclusive, es lo que menos, cuando llegan a ver realmente, dicen, ¡guau! O sea, ¿cómo no lo vi antes? Así que estamos ahí. Claro, van a quedar en las notas del programa todos sus enlaces y para aquella gente que quiera. De hecho, considero que sí es muy recomendable tomar un seguro de vida, de familia en estas situaciones, justamente para asegurar, por eso se llama, ¿no? Asegurar un estilo de vida pleno y sobre todo para todos aquellos que somos padres y que tenemos hijos, pensar cuando nosotros no estemos qué pasará por ellos. Bueno, en todo caso, mil gracias, mi querida Glorita, por toda la información valiosa que nos has dejado. Y también mil gracias a la valiosa audiencia que nos está escuchando en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, en Spotify el corazoncito verde nos ayuda un montón, en iTunes las valoraciones de cinco estrellas. Y, en fin, comentarios, suscríbanse en el canal de YouTube. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana, ya saben ustedes, con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.